Al ver que ya nos amedrontaron, me apuntaron con el arma, yo me salí corriendo a tratar de buscar un teléfono para llamar. En 30 segundos se llevaron todo el dinero de la venta del día. Y era el primer día de tranquilidad, luego de 11 días de paro. Todo empieza a las 8 de la noche con 13 minutos de este lunes 14 de octubre. Carlos, uno de los cinco empleados que se encontraba en la panadería, apenas ve que ingresan dos hombres con casco, ella a correr. Subí al segundo piso que tiene una terraza y entonces llamé a la policía. Y la policía se demoró justamente un rato. Liliana, quien se encontraba como cajera, recuerda los momentos de angustia que vivió. Entonces él automáticamente saca una arma que tenía escondida en la parte delantera. y rastrilla, oímos que rastrilla, en ese momento se le hace señas que venga y nos apunta directamente. Metió la mano en la caja y procedió a llevarse el dinero. La panadería tiene más de 20 años en este sector de la Marín y nunca ha sufrido un robo de esta dimensión. En 20 años que yo esta panadería nunca ha pasado, nunca nos han robado, nunca ha habido un atraco. Claro que ha habido robos pequeños de pan, pero no así como ahora. Los momentos de terror tienen clavados en la mente y reiteran mayor seguridad. En la Marín, centro de Quito, Nelson Carrera, 24 horas.